Continuamos la lectura del Srimad Bhagavatam. La semana pasada, Shukadeva, en respuesta a la pregunta de Pariksit sobre las diferencias entre la forma viradrupa del Señor y los cuerpos materiales de las entidades vivientes, relató una conversación entre Brahma y el Señor Narayan en los albores de la creación. En ese capítulo se encontraban además los cuatro versos elementales del Srimad Bhagavatam. En el capítulo de hoy, Shukadeva explica las diez materias que se explican en el Srimad Bhagavatam. Además, sigue describiendo la forma viradrupa del Señor. Al final Pariksit repite el resto de sus preguntas que se enumeraron en el capítulo ocho. Capítulo diez. Los diez temas del Srimad Bhagavatam. Shri Shukadeva Goswami dijo. Las declaraciones del Srimad Bhagavatam se agrupan en torno a diez cuestiones. La creación del universo. La creación subsiguiente. Los sistemas planetarios. La protección del Señor. El impulso creador. El cambio de manus. La ciencia de Dios. El regreso al hogar devuelta a la divinidad. La liberación y el bien supremo. Para aislar la trascendencia del bien supremo. Las características del resto se describen a veces mediante inferencias védicas. A veces mediante la explicación directa. Y otras veces mediante explicaciones resumidas dadas por los grandes sabios. La creación elemental de los dieciséis componentes de la materia. A saber, los cinco elementos. Fuego, agua, tierra, aire y cielo. El sonido, la forma, el sabor, el olor, el tacto. Y los ojos, oídos, nariz, lengua, piel y mente. Se denomina sarga. Mientras que la interacción resultante subsiguiente de las modalidades de la naturaleza material se denomina bisarga. La situación idónea para las entidades vivientes consiste en obedecer las leyes del Señor. Y de ese modo poseer una perfecta paz mental bajo la protección de la suprema personalidad de Dios. Los manus y sus leyes tienen la función de dar una dirección correcta en la vida. El incentivo para la actividad es el deseo de realizar trabajo fruitivo. La ciencia de Dios describe las encarnaciones de la personalidad de Dios y sus diferentes actividades, junto con las actividades de sus grandes devotos. La fusión de la entidad viviente, junto con su tendencia viviente condicional, con el reposo místico de Mahavishnu, se llama la terminación de la manifestación cósmica. La liberación es la situación permanente de la forma de la entidad viviente tras abandonar los variables cuerpos materiales toscos y sutiles. El Supremo, célebre como el Ser Supremo o el Alma Suprema, es la fuente suprema de la manifestación cósmica y también su depósito y liquidación. Por ello, él es el manantial supremo, la verdad absoluta. La persona individual que posee diferentes instrumentos para los sentidos se denomina persona adiátmica y la deidad controladora individual de los sentidos se llama adidáibica. El cuerpo que se ve en los globos oculares se denomina la persona adibáutica. Todos los tres antedichos estados de diferentes entidades vivientes son interdependientes. En la ausencia de uno de ellos no se entienden los otros, pero el Ser Supremo, que ve a cada uno de ellos como el refugio del refugio, es independiente de todos y por lo tanto él es el refugio supremo. Después de separar los diferentes universos, la gigantesca forma universal del Señor, Mahavishnu, que salió del océano causal, el lugar de aparición del primer Purusha Avatar, entró en cada uno de los universos separados, deseando recostarse sobre el agua trascendental creada, Garbodaka. Esa persona suprema no es impersonal y por lo tanto tiene como cualidad distintiva la de ser Nara, una persona. Por consiguiente el agua trascendental creada a partir del Nara supremo se denomina Nahara, y debido a que él se recuesta sobre esa agua se le llama Naharaayan. Debe saberse definitivamente que todos los ingredientes materiales, las actividades, el tiempo y las modalidades, así como las entidades vivientes destinadas a disfrutar de todo ello, existen sólo por su misericordia, y tan pronto como él deja de ocuparse de ellos, todo se vuelve inexistente. El Señor, mientras yacía en su lecho de sueño místico, generó el símbolo seminal, de matiz dorado, a través de la energía externa, debido a su deseo de manifestar diversas variedades de entidades vivientes procedentes sólo de él. Tan sólo óyeme decir cómo la potencia de su Señoría divide la unidad en tres partes, que reciben el nombre de entidades controladoras, entidades controladas y cuerpos materiales, de la manera mencionada anteriormente. Del cielo, situado dentro del cuerpo trascendental del Mahavishno manifestador, se generan la energía de los sentidos, la fuerza mental y la fuerza corporal, así como también el total del manantial de la fuerza viviente total. Así como los seguidores de un rey siguen a su Señor, en forma similar, cuando la energía total está en movimiento, todas las demás entidades vivientes se mueven, y cuando la energía total cesa de trabajar, todas las demás entidades vivientes detienen las actividades de los sentidos. La fuerza viviente, agitada por el Virat Purusha, generó el hambre y la sed, y cuando él deseó beber y comer, se abrió la boca. De la boca se manifestó el paladar, y a continuación se generó también la lengua. Después de esto aparecieron todos los diferentes sabores para que la lengua pudiera saborearlos. Cuando el Supremo deseó hablar, se vibraron discursos por la boca. Luego se generó de la boca la deidad controladora, llamada fuego. Pero cuando él yacía en el agua, todas estas funciones permanecieron suspendidas. Luego, cuando el Supremo Purusha deseó percibir los olores, se generaron las fosas nasales y la respiración. Aparecieron los olores y el instrumento nasal, y la deidad controladora del aire, portadora del olor, también se manifestó. Así pues, cuando todo existía en la oscuridad, el Señor deseó verse a sí mismo y a todo lo creado. Entonces se manifestaron los ojos, el Dios iluminador, sol, la capacidad de la visión y el objeto de la vista. Con el desarrollo, en los grandes sabios del deseo de saber, se manifestaron los oídos, la capacidad de oír, la deidad controladora de la audición y los objetos de la misma. Los grandes sabios deseaban oír, hablar del yo. Cuando apareció un deseo de percibir las características físicas de la materia, tales como la suavidad, la dureza, el calor, el frío, la ligereza y la pesadez, se generaron el trasfondo de la sensación, la piel, los poros cutáneos, el vello corporal y sus deidades controladoras, los árboles. Por dentro y por fuera de la piel se encuentra una cubierta de aire a través de la cual se hizo patente la percepción de los sentidos. Después, cuando la persona suprema deseó realizar diversas variedades de trabajos, se manifestaron las dos manos y su fuerza controladora, e Indra, el semidiós del cielo, así como también los actos que dependen tanto de las manos como del semidiós. Luego, debido a su deseo de controlar el movimiento, se manifestaron sus piernas, y de las piernas se generó la deidad controladora llamada Vishnu. Mediante su supervisión personal de ese acto, todas las variedades de seres humanos se ocupan laboriosamente en el sacrificio constituido por las ocupaciones obligatorias. A continuación, para el placer sexual, engendrar prole y saborear el néctar celestial, el Señor manifestó el órgano genital, y por ello existe dicho órgano genital así como su deidad controladora, el pratyapati. El objeto del placer sexual y la deidad controladora se encuentran bajo el control del órgano genital del Señor. Después de eso, cuando él deseó evacuar el desperdicio de los comestibles, se desarrollaron conjuntamente el orificio de evacuación, el ano, y el órgano de los sentidos respectivo, juntamente con la deidad controladora Mitra. El órgano de los sentidos y la sustancia que se evacúa se encuentran ambos bajo el amparo de la deidad controladora. Luego, cuando él deseó pasar de un cuerpo a otro, se crearon conjuntamente el ombligo y el aire de la partida y la muerte. El ombligo es el refugio de ambos, es decir, la muerte y la fuerza separadora. Cuando hubo un deseo de tener comida y bebida, se manifestaron el abdomen y los intestinos y también las arterias. Los ríos y los mares son la fuente de su sustento y metabolismo. Cuando hubo un deseo de pensar acerca de las actividades de su propia energía, se manifestaron el corazón, sede de la mente, la mente, la luna, la determinación y todos los deseos. Los siete elementos del cuerpo, a saber, la fina capa que recubre la piel, la propia piel, la carne, la sangre, la grasa, la médula y el hueso, están todos hechos de tierra, agua y fuego, mientras que el aliento vital es producido por el cielo, el agua y el aire. Los órganos de los sentidos están apegados a las modalidades de la naturaleza material y las modalidades de la naturaleza material son producto del falso ego. La mente está sujeta a toda clase de experiencias materiales, felicidad y aflicción, y la inteligencia es la característica de la deliberación de la mente. Así pues, con todo eso, el aspecto externo de la personalidad de Dios es cubierto por formas toscas como las de los planetas que te fueron explicados por mí. En consecuencia, más allá de esta manifestación física, hay una manifestación trascendental más sutil que la forma más sutil. Esa manifestación no tiene comienzo, ni estado intermedio, ni fin. Por consiguiente, se encuentra más allá de los límites de la expresión o de la especulación mental y es distinta de la concepción material. Ninguna de las dos formas anteriores del Señor, como se acaban de describir ante ti desde el punto de vista material, es aceptada por los devotos puros del Señor que lo conocen bien. Él, la personalidad de Dios, se manifiesta con una forma trascendental, siendo el sujeto de su nombre, cualidad, pasatiempos, séquito y variedades trascendentales. Si bien él no es afectado por ninguna de esas actividades, parece estar ocupado de esa manera. O rey, has de saber que todas las entidades vivientes son creadas por el Señor Supremo de acuerdo con sus pasadas acciones. Esto incluye a Brahmá y a sus hijos como Daksha, a los cabezas de familia periódicos como Vaish, Vasvata, Manu, a los semidioses como Indra, Chandra y Varuna, a los grandes sabios como Brigu, Vyas y Vashista, a los habitantes de Pitriloca y Sidaloka, los Charanas, Gandharvas, Vidiadaras, Asuras, Yaksas y Ángeles, a los seres serpentinos, a los quimpurushas de forma simiesca, a los seres humanos, a los habitantes de Matriloca, a los demonios, pisachas, fantasmas, espíritus, a los lunáticos y a los espíritus malignos, a las estrellas favorables y a las perjudiciales, a los duendes, a los animales del bosque, a las aves, a los animales domésticos, a los reptiles, a las montañas, a las entidades vivientes móviles y estáticas, a las entidades vivientes nacidas de embriones, de huevos, de la transpiración y de semillas, y todos los demás, bien sea que se encuentren en el agua, en la tierra o en el cielo, felices, afligidas o con mezcla de felicidad y aflicción. Todas ellas, de acuerdo con sus pasadas acciones, son creadas por el Señor Supremo. De acuerdo con las diferentes modalidades de la naturaleza material, bondad, pasión y la modalidad de la oscuridad, existen diferentes criaturas vivientes que reciben el nombre de semidioses, seres humanos y entidades vivientes infernales. Oh Rey, hasta una modalidad específica de la naturaleza, estando mezclada con las otras dos, se divide en tres, y así pues, cada clase de criatura viviente resulta influenciada por las demás modalidades y así adquiere sus propios hábitos. Él, la personalidad de Dios, como el sustentador de todo el universo, aparece en diferentes encarnaciones después de establecer la creación y, así pues, rescata a todas las clases de almas condicionadas de entre los humanos, los no humanos y los semidioses. Después de eso, al final milenio, el propio Señor, en la forma de Rudra, el destructor, aniquilará la creación completa, tal como el viento desplaza las nubes. Los grandes trascendentalistas describen así las actividades de la suprema personalidad de Dios, pero los devotos puros merecen ver cosas más gloriosas en la trascendencia, más allá de estos aspectos. El Señor no actúa como ingeniero de la creación y la destrucción del mundo material. Lo que se describe en los Vedas acerca de su participación directa es simplemente para contrarrestar la idea de que la naturaleza material es el creador. Este proceso de creación y aniquilación, descrito aquí en resumen, es el principio regulativo que existe durante el periodo de un día de Brahma. Ese es también el principio regulativo en la creación del Mahat, en el que se disemina la naturaleza material. Oh Rey, he de explicarte en su debido momento la medida del tiempo en sus aspectos físicos y sutiles, con las características específicas de cada uno de ellos, pero por el momento permíteme explicarte el Padma Kalpa. Después de oír todo lo referente a la creación, Sonaka Rishi le preguntó a Suta Goswami acerca de Vidura, pues Suta Goswami le había informado previamente cómo Vidura abandonó el hogar, dejando a un lado a todos sus familiares, a quienes era muy difícil abandonar. Sonaka Rishi dijo, haznos saber por favor de qué asuntos hablaron Vidura y Maitreya, que conversaron sobre temas trascendentales. ¿Y qué preguntó Vidura? Y respondió Maitreya, también por favor haznos saber la razón por la que Vidura abandonó la relación con los miembros de su familia y por qué regresó de nuevo al hogar. Por favor también danos a conocer cuáles fueron las actividades de Vidura mientras se encontraba en los lugares de peregrinaje. Sri Suta Goswami respondió, ahora he de explicarles a ustedes los mismos asuntos que explicó el gran sabio en respuesta a las preguntas del rey Parichet. Por favor oigan atentamente.